Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de aquí ahora nos estés sintonizando Yo soy Nesjak y esto es la Nesjak A continuación te mostraré un video que me ha dejado con la boca abierta Este video se volvió viral hace algunos meses Y es interesante, puesto que es un tema de mi agrado o es un tema que yo he seguido profundamente Como dice el título, esto es evidencia de Megadolón Megadolón es una leyenda, un mito que aún existen Hay evidencia en sus fósiles de que sí existieron Pero lo que vamos a continuación a ver es algo interesante Al final de cuentas, ustedes siguen la última palabra, ustedes decidirán si el video es real o es mentira Pero déjenme decirlo que aún cuando deja mucho que decir el video, en verdad es interesante Espero que sea de su agrado Como ven está entrando en cámara una forma que aún no se le aprecia ver Para los buzos, para las personas que conocen Ese cuadro que estaba ahí Es la reja donde cabe un humano O la jaula de un humano para los tiburones Miren eso El tamaño de eso, más bien dicho No cabe en la cámara Imaginen el tamaño de esas cosas Mide más de 25 metros Su boca abierta por completo Son dos metros de largo Es hermoso Lo ponemos otra vez para que lo lleguen a apreciar nuevamente Entonces está entrando en cámara Esta es la caja Esta es la caja que les digo La caja donde nosotros nos metemos para bucear con tiburones Imaginen el tamaño si no cabe en la cámara Lo interesante es que se creía que este animal estaba extinto Desde hace 1.5 millones de años Sea un megalodón o no lo sea Sea cualquier tiburón Radicalmente es demasiado grande para lo que es Esto es evidencia sólida para los creyentes o no creyentes De que aún hay lugares en la tierra Donde no hemos llegado aún a conocer o a explorar Esta es la evidencia de que muchos creyentes en el megalodón que aún hay Wow, a mí me dejó el video impresionado cuando lo vi Como siempre ustedes tienen la última palabra Espero que les haya gustado el video Le pongo play para que termine el video Si les gustó, deditos para arriba Si no, todos modos, deditos para arriba Deja tu comentario abajo Sobre lo que opinas sobre este video ¿Es falso o es real? Dínolos Suscríbete a mi canal La Inel Jack Yo soy Inel Jack La Inel Jack